Bienvenido a su canal CELEN GDL, en esta ocasión estamos en un, vean nada más que pedazo de lugar, chequen nada más y eso nomás una parte, estamos en un lugar que en un inicio, que pues se inició en el 1890 fue un hospital después fue tomado por tropas villistas y carrancistas en la revolución pasando la revolución fue, pues lo tomaron los militares, ya después de que lo tomaron los militares fue un cuartel militar y lo más extraño de esto es que al fondo, no se ve, pero al fondo encontramos unas lápidas y una de ellas, la más antigua es de 1843, así que vamos a tratar de investigar que, porque está este panteón aquí y recorrer todo este edificio antiguo, platicándoles un poco de sus datos históricos hoy venimos con señor G para que vaya a todas sus redes a verlo, a ver su contenido y de este lado el pequeño del urbex, el émer Mendoza, ahí anda, para que también vayan a sus canales porque estamos aquí en un buen tour por esta parte de Jalisco, así que empezamos y pues bien amigos, ya vamos a entrar a este lugar, les digo de 1890, ahí en la pura, abajo de ese pico dice 1901, hospital H. Romero Gil, que fue la persona que, entonces voy a platicar allá allá hay un museo donde viene, es que no recuerdo si esta persona dio el terreno o dio el dinero para hacer este hospital, que en un principio era pues para gente, bueno no en un principio siempre fue como para gente pues que no tenía recursos esta entrada me recuerda mucho a la del panteón de Belén, no sé si la han tenido la oportunidad de conocer el panteón de Belén, pero se me hace muy muy parecida pero eso nomás es el empiezo, de este lado hay una cancha como de frontón para cuando se usaba en el tiempo que estaban los, que era aquí un campo militar pues quizás ahí se ejercitaban y aquí se vio una gran águila con un escudo desde aquí ya se empieza a ver pues el edificio, es posible que hoy te la haga tomas con dron ya que estoy viendo que quizás de arriba voy a poder ver su verdadera forma porque parece ser como una gran cruz, ahorita si lo vuelo pues lo vamos a descubrir y pues este edificio que su, cuando lo empezaron a construir fue en 1890 como les dije utilizado como, como, disculpen es que se me va el aire y no quiero que pierdan el hilo de la historia fue hecho como un hospital pues para gente humilde y ya por ahí del 1914 que ya había empezado la revolución que todos sabemos que la revolución empezó en 1910 o sea cuatro años después varias tropas villistas y carrancistas llegaron aquí al centro de América, la plaza principal y ahí llegaron principalmente a la plaza y de ahí se vinieron a este hospital e hicieron un saqueadero al punto de que dejó de funcionar pues como hospital estoy hablando de 1914 o sea que solamente en funciones duró algo así como 24 años muy poquito para la gran construcción que es y pues para el beneficio que hacían estas personas que venían en la guerrilla y eso no respetaron, no respetaron a los enfermos ni pues les valió saquear lo que hizo insostenible pues que se pudiera seguir manteniendo este hospital y tiempo después pues sacaron a toda la gente que estaba y quedó siendo como un cuartel ya que se quedaron apoderados de ellos pues los militares se quedaron apoderados de este inmueble, de este edificio que la verdad está hermosísimo vean todas sus columnas de en cantera parece hasta como un tipo partenón y ahorita pues como en forma vayamos avanzando van a ir viendo lo hermoso de esta arquitectura de de este lugar aquí hay un museo vamos a ir ahorita rápido nomás a decirles esta persona del nombre del hospital que hizo por él él es el benefactor José Hilarion Romeo Gil nació en Mascota aquí leyendo rápidamente parte de su biografía dice que él fundó fue socio fundador de Montepío de Guadalajara creo que esta es una casa de empeño y dice que aparte de su fortuna la destinó al alivio del dolor humano lo que hizo posible era la construcción de hospitales en Mascota, Teuchitlán y Ameca en estos tres lugares y pues estamos en uno de ellos volvemos a la parte de de aquí del mero centro donde nos encontramos una hermosísima cúpula miren nada más ya se espantó el palomo vámonos para que no se estén inquietos vamos siguiendo por este pasillo ya dejamos atrás el otro edificio donde le digo que parece una figura mía el panteón de Belén ahorita al final al final nos vamos a acercar más a ver si se alcanza a ver la fecha y vean la fachada completamente pues para que no se pierda ningún detalle aquí estoy viendo que el techo pues ya está en muchas partes ya se alcanza a ver el ladrillo y pero sin embargo se alcanza a ver muchos dibujitos o sea mucha pintura original de esos años estamos hablando de aproximadamente 130 años de cuando se construyó esto y les digo aquí ya hubo personas de la revolución aquí ya hubo militares de todo tipo de personas ya llevo a ver aquí gente humilde la gente rica que fue la que construyó seguimos viendo parte de la construcción que está como que más más intacta en el aspecto de que acá no se les parece que no se le ha metido mucho mano en cuanto a colores ni nada y miren de este lado ahí en las ventanas todavía se alcanzan a ver maderas a los lados de acá pues ya se ve otro tipo de de construcción diferente y vean pues la parte de la cúpula pero que está desde la parte de afuera tiene como algunos ladrillos por fuera que hacen ahí algunas figuras vamos a continuar no les he dicho pero en la parte de atrás hay unas tumbas y de eso no encontré nada de información pero a ver si las tumbas nos dan algo de información ellas mismas vamos a volver a entrar y algo que tiene este lugar es que donde sea sea que el patio sea este patio sea aquel todos tienen escaleras a los lados aquí le falle aquí pero están allá atrás todos tienen escaleras para ir a aquel edificio que está aparte aquel edificio que está aparte y pues así así sucesivamente aquí estamos en una parte que hay dos cuartos grandes los cuales estos si permanecen cerrados este todavía tiene su puerta original completita ahorita vamos a tratar de asomarnos a través de ahí y de este lado vemos este que no tiene puerta pero le pusieron esta tabla porque se la pusieron pues vean ustedes esa gran grieta medias y pues el techo ya se tumbó ahí yo no alcanzo a ver hasta allá atrás de la pared pero ustedes si van a lograr ver a ver que hay ahí me cuentan ahí me cuentan que vieron porque yo no alcanzo a ver miren puede falta mucho tramo y pues miren este les digo está completita vamos a ver que hay ahí muchos papeles miren de cuando como de oficinas pues continuamos amigos el recorrido esto después de la revolución mexicana que les digo que quedó pues fue utilizado y ocupado por militares después de que pasó la revolución siguieron los militares aquí o sea se lo adueñaron completamente en los años 30 pues algún grupo de vecinos de aquí de Ameca le pidieron al gobierno federal bueno primero empezaron desde lo estatal y se fueron yendo hasta el federal pidiéndoles que les regresaran el terreno que les regresaran el inmueble y les fue negado en 1968 el gobierno de Ameca hizo un al sur de Ameca hizo un nuevo cuartel para los soldados después de que les hicieron su nuevo cuartel les les volvieron a pedir los mismos vecinos dijeron a ver ya tienen su cuartel ahora si nos pueden regresar el hospital y fue negado otra vez totalmente fue hasta hace unos pocos años que pues regresó a la comunidad y ya se usa como centro cultural y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la cultura la historia y museo pero fíjense cuántos años tuvieron que pasar casi no pues no sé a lo mejor pegado a los 80 90 años para que pudiera volver a hacer de aquí de la comunidad este inmueble que está muy grande miren acá hasta acá es el los límites ahorita que les voy a poner en el mapa quizás todo lo que abarca esta parte para que vean lo grande que era y vean aquí como se está ya desbaratando la barda ya está por partirse en dos la de acá no pero ya vimos que el cuarto de adentro sí por fuera miren que vemos aquí esta parte ahorita vamos a ir y vamos a encontrar algo que de verdad les va a sorprender que esté ahí y algo de eso hay una pista aquí algo de lo que vamos a ver allá ahorita se los voy a mostrar aquí estoy viendo miren la entrada no sé qué función cumplió este cuarto en la actualidad veo que hay unas losas ahorita vamos a ver qué son esas losas que de seguro les van a interesar y veo que esta figura que está aquí es como una serpiente alrededor de un tronco si vemos ahorita en la actualidad las ambulancias o lo que tenga que ver con los doctores uno de sus símbolos es la creo que son dos serpientes ya había leído una vez el significado pero la verdad no me acuerdo pero es el símbolo pues de los médicos ustedes van a ser más que yo y si son médicos más o enfermeros antes de entrar quiero que vean que aquí se ve la pintura como azul verde y esta blanca se ve como que es más nueva como que se la pusieron después pero la original aquí se ve miren claramente y todavía más allá de la pintura pues el ladrillo vean el tamaño del ladrillo gigantesco estos ladrillos de antes porque pues también las construcciones eran mucho más grandes aquí se puede ver que le meten ladrillo y aparte le meten ahí un cantera le meten yo creo que lo que había disponible aquí vemos cantera los adornos están muy muy detallados todos los que son ahí arriba todos los que están arriba en las en las en los pilares y pues vamos a entrar aquí a ver que son estas losas que les dije desde allá que estoy viendo pero miren este amplio cuarto muy muy fresco con una gran grieta no sé si no parece que le hayan puesto nada de luz la grieta viene desde arriba les decía esto de la luz porque a veces meten ahí mangueras para poner alguna conexión eléctrica como aquí miren que aquí se ve que aquí iba pero ahí no aquí no es nada de ahí no había puesto nada de luz ahí está otra grieta en la puerta lo que nos da a entender que sí sí está ya muy muy pues se puede ser en un estado algo mal aquí aquí también está la pared de ella está casi separándose muy húmeda y muy agritada vamos a ver qué es esto estos son ya creo que ya adivinaron son lápidas no vas a alcanzar que hice de Ramírez agosto 26 del 1902 de 1902 esto tiene más de 120 años Juan Ochón falleció a los 19 años 1898 esta ya es diferente miren tienen dos pinitos una cruz los nombres no los alcanzo a distinguir y pues me voy un poco rápido también para no aburrirlos aquí el tipo de letra es diferente miren pues aquí dice Antonia si estuviéramos en la secundaria dijéramos a ver pon el nombre Antonio acá en letra chola pero pues ese fue otro tipo de este lo personal es el que más me gusta se ve mucho más antiguo se ve más serio se ve con más significado pues está la cruz algunas flores más labrado más elaborado no solo simplemente letras y fechas esta es la más clarita hasta ahorita filomena en el 1900 toda esta gente no sé dónde está su familia no sé si su familia todavía está en Ameca 1890 y aquí eran dos personas Ramón Guerrero y Jacoba Guerrero y van a decir ustedes por qué están estas estas lápidas o no sé epitafios no sé cómo se pueden llamar aquí pues resulta que toda esta parte que está aquí era panteón era un antiguo panteón lo único malo es que no encontré información ahorita del panteón no sé si era gente que estaba en este hospital ya que las fechas pues coinciden porque fue en 1890 y se puede decir que cerró en el 1914 y todas las fechas son de 1900 1890 o sea el año en que se abrió 1898 no no encontré información del panteón pero esas no son todas las lápidas hay lápidas allá escondidas y ahorita vamos a ir a buscarlas lápidas que no han sido traídas para acá no sé por qué estas sí se las trajeron para acá pero les digo no encontré información está muy extraño se me hace muy se me hace muy raro esto pero acompáñenos a encontrar respuestas y si usted es de aquí o algo o sabe historia de aquí pues le agradeceríamos mucho que nos pusiera en los comentarios las cosas que usted sabe miren si se fijan aquí está completamente así tapado tú no te imaginas que haya más que sacate si te fijas a tu alrededor pero sorpresa y vean miren la primera hay algo que les voy a decir porque no quiero también caer en mentiras miren algo que como este tipo de cruz no sé si hayan más aquí cerca dice el señor G y ahorita lo vamos a entrevistar si lo alcanzamos a ver que aquí se grabó una película y que esas cruces son falsas para la película ok lo creo eso pero estas estas si son totalmente reales miren y vean como está aquí ahora si que perdida en lo que es toda esta por así por pos maleza no aquí hay otra pero les digo no sé si sean de cuando estaba el hospital no sé si sean de antes y antes de que aquí fue el hospital aquí era un panteón es lo que no sé vean los detalles es lo que quiero tratar de descubrir miren esta esta tiene hasta una persona aquí miren Rodríguez 15 de 1800 no esta está mucho más antigua miren 1842 1843 12 de mayo 1843 esto está a 20 años a 19 años de cumplir 200 años la verdad es sorprendente esta no sé si está imitando las torres de la de la iglesia de acá de aquí mismo de de Ameca sepultural de ay ahora alcanzo a entender y la fecha pues también está muy muy ya muy muy dañada y si seguimos buscando en todo esto es posible que digamos se encuentre y encuentre y encuentre más y más las lápidas no sé hasta dónde caminarle porque como ya se imaginarán lo de short ya me está picando un poco me ha asustado y pensé que era un entraño pero creo que ya vimos pues ya vimos varias ya no creo que que tenga más que comprobarles que esto es verdad la más antigua que encontramos fue del 1843 qué opinan de este lado vemos este tipo parece ya veremos así cómo se llama esos que están en las esquinas como de edificios de castillos pues como una torre ahí de vigilancia pero no se ve que tenga vista hacia afuera amigos parece que hasta aquí va a llegar el video del día de hoy gracias por habernos acompañado este bueno ahorita nada más por último al final del video vamos a ir con el señor a que nos diga cuál es la película esa en la que pusieron estas cruces y ahí para si usted la ha visto o la quiere ver pues ahí la busque viene para acá a ver si veía más tumbas ya no vimos nada parece que hemos recorrido el lugar casi en su totalidad gracias por habernos acompañado hasta el final del video saludos a moderación alexa tenorio magui duarte y tanques f y pues principalmente gracias a usted que nos está viendo desde siempre y nos vemos la próxima la próxima vayan al canal de señor g y emmer mendoza nos vemos hasta la próxima ahí está la entrada de este lugar y nada más escalones pilares de cantera y ahí donde está la fecha dice 1901 hospital H. Romero Gil este es su nombre y pues vemos esta fachada todavía en muy muy buen estado eso es que vamos a continuar por este lado a conocer la parte de atrás y la parte que se ve como que más antigua